A ver si te sale tocar un riff bien metalero pero sin tener que tocar la sexta cuerda ¿Cómo puede tocar un riff sin tocar la sexta cuerda en metal? Imposible, eso es imposible No puedo creer, ¿cómo es que sabes hacer un riff sin tener que tocar la sexta? Pancos míos Que le pida tocar un riff pero sin tocar ninguna cuerda al aire, imposible A ver si te sale tocar con la guitarra de corbata Ah, esta sí que no te sale, a ver, hace un acorde de séptima No me lo esperaba Si toca acordes de séptima, tenemos seguro que no es punk ¿Cómo es posible? Pero vos tocás metal, sos metalero o sos una mezcla de esas raras Claro que sí, aguanta el metal 666 Que le pida tocar un riff pero tiene que haberse bañado antes, imposible Ya sé, toca algo metalero con ropa que no sea negra Ah, pero eso es blanco, boludo, es lo mismo que el negro pero lo contrario Le hubiera dicho, toca algo pero de color rosa, tienes que estar vestido de rosa, ahora sí, imposible